Hoy es lunes 18 de febrero y esta es la información más relevante ocurrida en Michoacán. En Uruapan el chofer de un Mustang fue rematado a balazos en un hospital. También en Uruapan fueron localizados dos cadáveres encobijados y baleados en el camino a Zumpimito. En Morelia un hombre fue asesinado con arma blanca en la tenencia de Tiripetío. También en la capital Michoacán una muchedumbre golpeó a tres personas, los desnudó, amarró un poste y les quemó un vehículo. De igual manera en Zamora una pareja de motociclistas fue arrollada, lamentablemente falleció. Mientras que en Apatzingán un automovilista fue muerto a balazos en la gasolinera de la Nopalera. Arrancamos con la información. Buenas noches a todos los amigos que siguen la transmisión, les agradecemos el favor de la sintonía. Este lunes tenemos varias noticias, muchas de ellas muy relevantes. En la zona de esta región de Morelia, Marcos, valla, golpiza, que se llevaron tres individuos a quienes un grupo de personas señalaba de presuntos ladrones, los desnudaron, los amarraron a un poste y les dejaron unos letreros donde precisamente los señalaban de robar. Así es, Conrado, esto ocurrió en una colonia moreliana, su camioneta terminó totalmente calcinada, dos de estas personas fueron hospitalizadas debido a las lesiones que presentaban, sin embargo, pues ahora ya tenemos camioneta quemada, tenemos tres personas heridas y no hay una sola denuncia en contra de estos ladrones. Una de las cosas importantes que debemos de mencionar, justamente Marcos, lo decimos de esto antes de entrar en detalles porque es fundamental, como ciudadanos tenemos una responsabilidad que es presentar la denuncia respectiva de cualquier delito, cualquiera del cual se llegue a ser víctima. Una de las cosas que también nos menciona mucho la gente, Marcos, es que cuando van y presentan las denuncias, muchas veces no encuentran la respuesta que ellos esperan y eso también es comprensible dentro del Ministerio Público, de las autoridades competentes, hay que ser muy claros, la autoridad puede hacer dos cosas, o trabajar en los delitos, atrapar a los responsables o simplemente no hacer nada, pero la responsabilidad de la ciudadanía es justamente acudir y presentar esas denuncias. Otra de las cosas que me parece fundamental, Marcos, la autoridad tiene que atacar justamente los delitos que se lleguen a presentar, pero yo creo que lejos de todo eso, lo más importante, Marcos, amigos que siguen la transmisión, es las labores de prevención que podemos hacer al interior de la familia. Todo empieza ahí, porque al rato precisamente por no tener, por no inculcar valores dentro de la familia, tenemos una bola de delincuentes sueltos en las calles, Marcos. Así es, Conrado, mucha gente hemos sido víctima de algún delito, evidentemente, es muy fácil o la parte cómoda de la sociedad sería, para qué denuncio si no hace nada, sin embargo, en hechos como este, que les vamos a detallar unos momentos más, ya hay dos aparentes delitos, uno del que se les acusa a los lesionados, que es de robo, sin embargo, al no haber denuncia presentada por la supuesta parte afectada, ahora estas tres personas bien pueden denunciar por lesiones a aquellas personas que los atacaron, siquiera hasta por propio seguro, por lo que quiera, pero ponga la denuncia, el hecho de hacer justicia por mano propia, también es un delito, y más tarde puede ser que las consecuencias sean para los que en una primera instancia habrían sido las víctimas de este delito, Conrado. Efectivamente, Marcos, que no quede de parte de la ciudadanía que se presente la denuncia y que no quede de parte de ellos, que la autoridad sea la encargada de investigar los hechos, y si no lo hace la autoridad, pues la misma ciudadanía va a señalar a esas autoridades que no trabajan, porque también hay que atender la otra parte, la parte de la población cuando va a presentar las denuncias y no se le da una atención correcta, entonces, pues que no quede de parte de los ciudadanos que vayan y presenten las denuncias, porque a mí, Marcos, lo que sí me daría mucha tristeza es que por hacer justicia por propia mano, los buenos sean los que terminen en el bote, Marcos. No podemos llegar a ese tipo de casos, podemos evitarlo. Si la autoridad hace o no hace, eso ya va a ser responsabilidad de ellos. Como ciudadanía podemos exigir resultados, pero tenemos que ponerlos a trabajar. Es muy diferente, si usted ya presentó la denuncia, la autoridad no hizo nada, hay maneras de presionarlos, hay maneras de hacerlos que trabajen. No podemos exigir resultados si simplemente no hay una denuncia presentada. Allí están las dos vertientes, si denunciamos y no hacen, podemos exigir, pero no exijamos si no somos capaces de denunciar delitos que pasan frente a nuestras narices. Así es, Marcos, y aparte de esta información, también vamos a tener información amable, vamos a hablar de la lucha libre y también vamos a hablar de los toritos de petate. Si te parece, Marcos, vámonos a los detalles. Adelante, Conrado. Iniciamos, amigos. En la ciudad de Uruapan, el chofer del vehículo Mustang, que fue atacado a balazos el sábado pasado, fue rematado a tiros en el hospital en el que estaba internado, esto durante el domingo anterior. La madrugada del domingo anterior, unos pistoleros irrumpieron en el hospital del Ángel, ubicado en la colonia La Magdalena, en la ciudad de Uruapan, donde remataron al automovilista que había sido agredido a tiros el sábado pasado, en la colonia La Joyita, precisamente en Uruapan. De acuerdo con la información brindada por fuentes policíacas, el ahora oxiso era un empresario aguacatero, del cual no se brindó su identidad. Además, el nosocomio en cita está en la esquina de las calles Hilanderos y Juan N. López. Los contactos refirieron que al lugar llegaron unos sicarios que se dirigieron a la habitación del ofendido y ahí lo remataron a balazos para enseguida darse a la fuga. Apenas el sábado pasado, el paciente fue agredido a tiros en la calle Estocolmo, de la colonia La Joyita, mientras conducía un lujoso carro deportivo Ford Mustang de color rojo. En Uruapan fueron hallados dos cadáveres con signos de violencia en el camino a Zumpinito. Los cadáveres de dos hombres que estaban encobijados y tenían signos de tortura, así como impactos de arma de fuego, fueron encontrados por unos vecinos en la colonia Emiliano Zapata, en la ciudad de Uruapan. Lo anterior fue confirmado por fuentes policíacas. Dicho suceso ocurrió en el camino viejo a Zumpimito, hasta donde llegaron los peritos y los agentes ministeriales de la Fiscalía Regional de Justicia de Uruapan para iniciar las investigaciones con relación al suceso. Los elementos de la policía de Michoacán apoyaron en todo momento para brindar seguridad perimetral. Asimismo, los cuerpos fueron subidos a una ambulancia de uso forense para enseguida ser trasladados al anfiteatro de la región. Voces allegadas al asunto dijeron que los difuntos están en calidad de desconocidos y se espera que sus seres queridos acuerdan al servicio médico forense para identificarlos. Informo para Red 113, Javier Magaña. También en la ciudad de Uruapan, en la carretera que va a Siracuaretiro, fue encontrado un cadáver baleado. El cuerpo sin vida de un hombre que está en calidad de desconocido fue encontrado tirado en la carretera Uruapan-Siracuaretiro, en el municipio de Uruapan. El hallazgo del cadáver fue a la altura del kilómetro 1.5, área que fue acordonada por los elementos de seguridad pública. Posteriormente, el personal de la Fiscalía Regional de Justicia de Uruapan acudió al sitio y se encargó de las investigaciones con relación al asunto. De igual manera, allá en Uruapan, la ciudad amaneció con narcomantas. Narcomantas aparecieron este lunes en distintos puntos de la ciudad de Uruapan. Los elementos policíacos se encargaron de retirarlas. Los letreros estaban colocados en la barra de un inmueble de libramiento oriente frente a la hielera que está en el área, en el puente vehicular que está en la papelera y en el puente peatonal de la calzada Benito Juárez, cerca de la Universidad Don Vasco. La gente alertó a los representantes de la ley sobre la presencia de los narcomensajes y de esta forma los elementos de seguridad pública se desplazaron a los sitios para quitar las mantas y ponerlas a disposición de la representación social. Cabe mencionar que son varios los eventos de violencia ocurridos en la región de Uruapan que se han registrado en los últimos meses y que según voces oficiales están relacionados con la pugna entre grupos criminales que tienen presencia en aquella zona de la entidad. Asimismo, en Uruapan, después de una persecución y balacera, los elementos de la policía de Michoacán recuperaron un automóvil que le había sido robado con lujo de violencia a una mujer. Luego de una persecución y tiroteo, los elementos de la policía de Michoacán recuperaron un vehículo que fue robado este mismo lunes con lujo de violencia a una mujer en la colonia Guadalupe Victoria en la ciudad de Uruapan. Sobre el tema se pudo saber gracias a fuentes gubernamentales que durante la mañana de este día, a punta de pistola, un automovilista fue despojada de su coche, uno de la marca Volkswagen Bora de color arena, esto a las afueras de la unidad deportiva de la citada colonia Guadalupe Victoria. Al conocer del asunto, los guardianes del orden realizaron un intenso operativo en aquella población y en la brecha que va a la colonia Gobernadores de aquella localidad a un costado del Parque Urbano Ecológico, el carro fue detectado por los policías, momento en que se desencadenó una persecución con tiroteo incluido. Al final, el sujeto que manejaba el vehículo descendió del mismo para darse a la fuga con dirección al cerro. Hasta el momento no se reportan detenciones relacionadas con el asunto. También se dijo que el robo del automóvil fue cometido por dos individuos. Las autoridades ministeriales tomaron conocimiento del caso. Mientras que en Apatzingán, un automovilista fue asesinado a balazos en la gasolinera de La Nopalera. Un automovilista fue ultimado a balazos en una gasolinera que se encuentra en la localidad de La Nopalera, en la carretera federal Apatzingán, Nueva Italia, en el municipio de Apatzingán. Con relación al tema, se supo que mientras estaba en la cita de estación despachadora de combustible en el área de facturación, el agraviado fue baleado y como consecuencia de ello perdió la existencia. Posteriormente, se le identificó como Viviano Diego O, de 27 años de edad, quien tenía su domicilio en el fraccionamiento de los girasoles de dicha población. Él quedó a bordo de su vehículo, uno de la marca Ford Focus de color blanco, con placas de circulación AJP-705A de esta entidad federativa. El área fue acordonada por los elementos de seguridad pública en apego a la cadena de custodia y, posteriormente, la unidad especializada en la escena del crimen, dependiente de la Fiscalía Regional de Justicia, se encargó del peritaje correspondiente. Asimismo, realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado al servicio médico forense. Informo para Red 113, Javier Magaña. Y en Apatzingán fue localizado un cadáver con impactos de bala. Estaba semidesnudo. Esto fue en la Colonia Nueva. El cadáver de un hombre que está sin identificar fue localizado en las calles de la Colonia Nueva. Tenía signos de violencia, de acuerdo con lo referido por las autoridades policíacas. Los agentes de seguridad pública se encargaron de resguardar los posibles indicios y la Fiscalía Regional de Justicia ya indaga el asunto. La persona fallecida es de aproximadamente 40 años de edad. Esto fue en las calles de la ciudad de Apatzingán. También el pasado fin de semana, sobre la autopista Siglo XXI en el municipio de la Unión Guerrero, fue localizado un cadáver colgando de un puente vehicular. El cadáver de una víctima de homicidio fue encontrado colgado en un puente de la autopista Siglo XXI sobre el tramo carretera Morelia-Lázaro Cárdenas, a la altura de la localidad de Sorcoa, municipio de la Unión, Estado de Guerrero. De acuerdo con fuentes allegadas al caso, el cuerpo de un varón fue localizado por las autoridades de los tres niveles del gobierno tras una llamada al sistema de emergencias 911. Los uniformados confirmaron el hallazgo y acordonaron el área donde el personal de la Fiscalía hizo las dirigencias correspondientes de ley, durante las cuales también se encontró una manta con un mensaje del que no se dieron datos a un costado de la víctima de quien se desconocen los generales. Luego del peritaje, se realizó el levantamiento del cadáver para su traslado al servicio médico forense para la realización de la cirugía post-mortem que exige la ley. Informo para el 113, Javier Magaña. En esta ciudad de Morelia, un peatón falleció en el centro histórico. Aparentemente se trató de un infarto. Un desconocido transeúnte murió en el centro histórico de esta ciudad de Morelia. Las causas de la defunción hasta el momento son ignoradas, pero se presume que el susodicho sufrió un paro cardíaco, dijeron contactos policíacos. El peatón fue encontrado en una banqueta de la calle Abasolo, al exterior del negocio Abarrotes el Güero. Unas personas detectaron al hombre alrededor de la una de la tarde y avisaron a los elementos de la policía municipal. Los uniformados se acercaron al sitio y al ver que el ciudadano no reaccionaba, pidieron una ambulancia. Consecutivamente llegaron unos paramédicos y corroboraron el deceso del ciudadano, el cual es una persona de aproximadamente 55 años de edad, vestía una sudadera azul, un pantalón café y una gorra de color rojo. La carpeta de investigación respectiva fue iniciada por las autoridades ministeriales. Esto ocurrió el domingo pasado en esta ciudad de Morelia. En la capital Michoacán, en Morelia, en la tenencia de Tiripetío, esta mañana fue hallado un cuerpo con diversas contusiones y lesiones de arma blanca. Un hombre asesinado a quien se le apreciaban contusiones y lesiones de arma blanca fue encontrado la mañana este lunes en las inmediaciones del coral de toros de la tenencia de Tiripetío en la región de Morelia. Al respecto, se conoció que fueron unos habitantes de la zona quienes vieron el cadáver a la orilla de la carretera Morelia-Páscuaro, aproximadamente en el kilómetro 23. Entonces, avisaron a las autoridades policiales, las cuales acudieron a la ubicación. Oficiales de la Policía Municipal delimitaron el perímetro y pidieron intervención de la Procuraduría General de Justicia. Información conseguida en el lugar reveló que el finado tenía entre 45 y 50 años de edad. Era de piel morena clara, con cabello negro. Además, la víctima estaba parcialmente desnuda, tenía un short blanco bajado hasta las rodillas y usaba unas sandalias tipo crocs de color negro, así como parte de una camisa cuadros. Los agentes de la unidad de homicidios, en colaboración con elementos de la unidad especializada en la escena del crimen, arribaron a la referida área y realizaron las respectivas investigaciones. De igual manera, en la ciudad de Morelia, una muchedumbre golpeó a tres hombres, los amarró, les quemó un vehículo, acusándolos de ladrones. Tres hombres fueron golpeados por varias personas, desnudados y amarrados a unos postes, y un vehículo que traían fue quemado por la gente. A los heridos les fue dejada unas cartulinas en contra de los ladrones, según refirieron fuentes policiales. El acontecimiento fue este lunes en un predio cercano a la avenida José María Morelos, con dirección al fraccionamiento Arco San Antonio, en las inmediaciones de San Juanito y Tzícuaro, en la ciudad de Morelia. Los golpeados se identificaron como José Uriel R., de 24 años de edad, José de Jesús G., también de 24 años, y Víctor N., de 63. Ellos iban en un automotor de la marca Chevrolet. Estas personas afirmaron que una multitud los interceptó para luego golpearlos, desnudarlos, y enseguida amarrarlos a unos postes de madera. También agregaron que su vehículo fue incendiado por quienes los agredieron. En el lugar a los lesionados, sus atacantes les dejaron unas cartulinas en contra de los rateros, cuyo mensaje no fue mencionado explícitamente por las fuentes. El asunto fue atendido por la policía de Morelia, bomberos municipales, el centro regulador de urgencias médicas y los paramédicos tácticos de la unidad de restablecimiento del orden público. Dos de los heridos fueron canalizados a un nosocomio local. Vamos a una pequeña pausa, no sin antes recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras diversas redes sociales. En YouTube nos encuentra como Red113, también nos puede enviar sus WhatsApps al 4431 110035. De igual manera nos encuentra en Facebook como Red113, en Twitter como Red113 Michoacán, y en Instagram también como Red113 Michoacán. ¡Ya volvemos! Quien cumplía técnica y económicamente con todos los puntos, esto hay que dejarlo muy claro, y además que las condiciones para el municipio fueran las idóneas en cuanto a seriedad de la empresa, pues escogió a la empresa Sola, una empresa que tiene 70 años en el mercado, que es líder en el mercado. La radio ha cambiado nuestras vidas y eso ha salvado nuestras vidas. ¿Te gusta la adrenalina? Sé parte de un evento extremo este 16 de marzo. Freestyle Motocross Xtreme FMX ¡Aceleramos en Morelia, Michoacán! Este sábado 16 de marzo, 5 de la tarde, en el pabellón Don Vasco. Adhiere ya tus boletos en la cueva de Chuto, boletia.com A partir del 15 de enero, busque el link y compre tus boletos pagando en tiendas Oxxo. Freestyle Motocross Xtreme, en Morelia, ¡no te lo pierdas! Un porcentaje de las entradas será donado a AMAN. La mejor publicidad la encuentras en Red 113. Anúnciate con nosotros al número 4433-187012. Red 113, la mejor opción para ti. Gracias por continuar con nosotros. Ahora vámonos al municipio de Zamora, porque la mañana de este lunes una pareja que recién salía de su casa para ir a comenzar con sus actividades cotidianas fue embestida mientras viajaban en una motocicleta. El hombre está grave. Lamentablemente, la mujer falleció. Una pareja que se dirigía a comenzar con sus labores cotidianas fue embestida por un vehículo desconocido cuando viajaban a bordo de una motocicleta. Lamentablemente, en el sitio, la mujer falleció, mientras que el hombre fue canalizado gravemente herido a un hospital. Este accidente ocurrió la mañana de este lunes sobre la avenida Madero Norte, a la altura del inmueble 808, casi esquina con la calle Alicante, perteneciente a la colonia San José del municipio de Zamora. Al lugar se movilizaron paramédicos de rescate y salvamento, mismos que confirmaron el deceso de la fémina, la cual presentaba lesiones en la cabeza y en distintas partes de su humanidad. Mientras que el hombre fue canalizado al hospital regional, donde su estado de salud es reportado como grave, ya que presenta traumatismo craneoencefálico. De ambas personas son ignorados sus generales. El área fue acordonada y, posteriormente, los integrantes de la Fiscalía Regional de Justicia se encargaron de emprender las actuaciones respectivas. Se supo que las víctimas viajaban a bordo de una motocicleta de la marca itálica tipo DT-125 de color rojo con placas de esta entidad federativa, misma que fue asegurada por las autoridades. En el mismo municipio de Zamora, un panadero jalisciense se dirigía a Uruapan para visitar a su familia. Él quedó malherido en un accidente vehicular. Un panadero jalisciense resultó lesionado al ser embestido por un auto desconocido cuando viajaba a bordo de su motocicleta con rumbo a la ciudad de Uruapan para visitar a su familia. Los hechos ocurrieron en la carretera Zamora-Morelia, a la altura del entronque Libramiento Sur, en la ciudad de Zamora. Al lugar, se movilizaron los paramédicos de rescate y salvamento para brindar los primeros auxilios a Marco Antonio B., de 25 años de edad, quien es vecino de la colonia centro del municipio de Tonalá, Jalisco. Se supo que algunos ciclistas que se percataron de lo sucedido fueron quienes reportaron el accidente y apoyaron al Dido mientras llegaba una ambulancia. Los agentes de tránsito y movilidad se encargaron de emprender los peritajes respectivos, asegurando a la motocicleta siniestrada, que es una itálica de color negro con amarillo, mientras que del presunto responsable se ignoran mayores detalles toda vez que se dio a la fuga. Informo para el 113, Javier Magaña. En Zamora, una ciclista quedó herida al ser atropellada por un vehículo. Una ciclista quedó lesionada al ser atropellada por una camioneta cuyo conductor fue detenido mientras intentaba darse a la fuga. El accidente fue en la calle Michoacán, esquina con Alfonso Iníguez, en la colonia El Porvenir, en la ciudad de Zamora. Hasta ahí llegaron los paramédicos de rescate y salvamento, quienes auxiliaron a María Guadalupe, de 53 años de edad, vecina del fraccionamiento Real de Valencia, justamente allá en Zamora. Ella fue trasladada al Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras que el chofer de la camioneta fue detenido. Es una camioneta Ford F-150 de color rojo con placas de esta entidad federativa. Mientras que en el municipio de Jacona, las autoridades de la Fiscalía Regional de Justicia investigan la muerte de un hombre. Aparentemente cayó y de esta manera falleció. Un hombre de 52 años perdió la existencia de lo que aparentemente se trató de una caída cuando caminaba en las calles de la colonia Lomas de San Pablo, en la ciudad de Jacona. El incidente ocurrió en la calle Patxingán del mencionado asentamiento urbano, hasta donde llegaron elementos de protección civil y bomberos, quienes revisaron a la víctima y confirmaron que ésta había fallecido. El área fue acordonada por los agentes de la Policía Michoacán para que posteriormente los expertos de la Fiscalía Regional de Justicia emprendieran una minuciosa recolección de evidencias y de testimonios para integrar la carpeta de investigación. Durante las primeras diligencias, el finado fue identificado como Samuel B.E.R., vecino de la colonia Arcoiris de esa ciudad, mismo que presuntamente se encontraba en estado etílico cuando sufrió la aparatosa caída. Sin embargo, será mediante la necropsia de ley que se conozcan las verdaderas causas del deceso. Informo para Red 113. En la Piedad, un hombre de la tercera edad también fue atropellado y perdió la existencia. Un hombre de la tercera edad murió al ser atropellado por un vehículo que después del percance se dio a la fuga. Esto fue cerca de la población del Río Grande, en el municipio de La Piedad. Unos habitantes de la zona llamaron a los servicios de emergencia y a la policía al percatarse de lo sucedido. Al lugar llegaron unos paramédicos de radio auxilio quienes confirmaron el deceso de quien posteriormente fue identificado como Rodolfo, de 72 años de edad. Las autoridades ministeriales realizaron las investigaciones con relación al caso. Las convocatorias para que se inscriban las colonias de Morelia a los Toritos de Petate concluyen este martes. Este martes 19 de febrero cierra la convocatoria para participar en el Festival de Torito de Petate 2019, comentó Cardelia Mezcualuna, titular de la Secretaría de Cultura de Morelia. La encargada de la política cultural en el municipio recordó que los interesados deberán llevar la dependencia en un horario de 9 a 15 horas, su credencial de elector, comprobante de domicilio y llenar una ficha de inscripción que será proporcionada en la Secultura Morelia, en la cual se solicitarán algunos datos del representante así como del Torito que participará. De igual forma, se entregará una ficha de requisitos en la que se explica a las y los interesados que no se permitiera llevar bebidas alcohólicas ni armas punzocortantes a la festividad en la que se espera la presencia de las familias morelianas o provenientes de tenencias y distintos municipios de Michoacán. El domicilio de la Secretaría de Cultura de Morelia, donde se tendrá que dejar la documentación, es en Avenida Madero Poniente, número 398, Planta Alta, Colonia Centro. Y auténticas clases de rudeza se vivieron en el Palacio del Arte durante la presentación de la AAA. La noche del sábado, técnicos y rudos deleitaron a las familias en el Palacio del Arte en la gira total 2019 de la AAA, esto en esta capital. Los verdaderos amantes de la lucha libre AAA se dieron cita en el recinto de Camelinas, abarrotando el lugar. Niños, jóvenes y adultos vivieron la experiencia de las luchas con los siete compromisos en el cuadrilátero y momentos de verdadera adrenalina. Uno de los momentos más críticos fue en la primer lucha, donde la parquita salió lesionado tras ejecutar un vuelo y en la caída se lastimó la cabeza y el cuello. En la tercera pelea, una de las más esperadas, el norteamericano, Sammy Guevara y Laredo Kit, se enfrentaron para disputar el cinturón del campeonato, llevándose este último, el triunfo, tras una dura batalla, donde Guevara, aún haciendo uso de sus artilugios y groserías, perdió el cetro ante las maniobras del técnico Laredo. El llamado amo del aire, Místesis Jr., junto con la parca negra y Superfly, se enfrentaron a Dinastía, Lady Sunny y Fabi Apache, convirtiendo la quinta lucha en un verdadero espectáculo. Tauros, La Máscara y Chessman, uno de los tríos más históricos de la AAA, no pudieron con los encantos de los técnicos y fueron sometidos por los besos y las mañas de Pimpinela, Escarlata, Máximo y Mamba, conquistando la quinta del compromiso. En la lucha estelar, Rey Escorpión, Tejano Jr. y el norteamericano Jeff Garrett, le dieron fuerzas y se enfrentaron con Pagano, Dr. Wagner y Psycho Clown, lucha que sin duda encendió todas las emociones del público y que se convirtió en un momento ensordecedor, llevándose estos últimos el pleito final. La Secretaría de Salud de Michoacán y el DIF se unen para hacer frente al problema de la muerte de cuna. Como parte de las acciones para proteger a los recién nacidos y con el objetivo de reducir los índices de muerte de cuna, la Secretaría de Salud de Michoacán y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Michoacán entregarán 9.000 paquetes diseñados con cunas adaptadas a un modelo europeo, la titular de la Secretaría de Salud Michoacán, Diana Carpio Ríos, y la directora general del DIF, Rocío Bea Monte Romero, acordaron implementar una estrategia para llegar al mayor número de mujeres embarazadas posible que requieran este kit diseñado científicamente para salvaguardar la vida del bebé. Cabe destacar que la muerte súbita del lactante se presenta de manera inesperada en los niños y niñas y principalmente ocurre durante el sueño, donde se trastorna la respiración afectando al corazón y disminuyendo los reflejos protectores del aparato respiratorio, lo que ocasiona que el bebé sea incapaz de despertar ante condiciones de peligro. El 80% de los casos se presentan entre el primero y sexto mes de vida, se da de manera más frecuente entre los dos y cuatro meses, los productos gemelares son más vulnerables y existe mayor incidencia en la temporada de otoño-invierno, virus, calefacción, abrigo excesivo. Por ello, para evitar más defusiones por este padecimiento, la Secretaría de Salud de Michoacán y el DIF harán estrategia de estos kits preventivos para la muerte de cuna. Sin embargo, se hace un exhorto a todos los padres y madres de familia que tienen hijos recién nacidos o están a días de tenerlos a tomar medidas preventivas que les ayuden al bienestar y salud de sus menores. En una historia de vida, dos pequeñitos cumplieron su sueño el pasado fin de semana. Ellos luchan día a día con enfermedades y gracias a personas de buen corazón, este domingo se subieron a un helicóptero y además se vistieron de bomberos. Socorristas cumplieron el sueño de un par de hermanitos que querían conocer sus labores y su base en la ciudad de Morelia. Los pequeños son José y Josefina Alaniz, de 5 y 7 años respectivamente, quienes en compañía de sus señores padres y con la gestión de la organización Manitas que ayuda a infantes enfermos, pudieron subir y conocer algunas instalaciones del cuerpo de emergencias. Ahí, los socorristas les mostraron el interior de una cabina de helicóptero, una ambulancia y un camión de bomberos. Asimismo, los rescatistas les enseñaron su equipo de trabajo y les explicaron sus diferentes funciones. Los padres de los niños se dijeron alegres de ver cómo sus pequeños disfrutaban de un momento de sus sueños, puesto que desde hace al menos un año sufren al enfrentar el hecho de que el menor tiene leucemia y la niña un soplo de corazón. Durante el evento, el padre de los menores, José Carmen Alaniz, y la madre, Verónica Morales, quienes son originarios de Manabatío, señalaron que para poder enfrentar el problema necesitan ayuda altruista, por lo que agradecerían cualquier tipo de ayuda al teléfono 786-122-8206. Informo para Red 113, Javier Magaña. Unidad y coordinación entre sociedad y gobierno. Así lo dijo el gobernador constitucional, Silvano Aurel Esconejo. Cualcomán es la tercera región del Estado en contar con un centro integral de servicios del gobierno del Estado. Después de que este sábado, el gobernador constitucional, Silvano Aurel Esconejo, aperturó formalmente este espacio que promoverá el trabajo coordinado y la cercanía del gobierno con la población. El mandatario estatal destacó que este centro integra las funciones y servicios de sitio oficialías del registro civil, cinco receptorías de rentas, dos agencias del Ministerio Público, una fiscalía regional, 14 centros de salud, dos hospitales regionales, tres colegios de bachilleres, el Instituto Tecnológico de Cualcomán, 13 telebachilleratos, una delegación de la Comisión Forestal, una oficina del ICATMI, cuatro oficinas de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y de Desarrollo de las Mujeres, una oficina del DIF estatal, una de turismo y una del Instituto de la Defensoría Pública. Por tanto, en este espacio se atenderá de manera eficaz e integral a las y los habitantes de seis municipios, Chinicuila, Aquila, Coahuayana, Tepalcatepec, Aguililla y Cualcomán. Todo esto es para que haya un gobierno cercano con la gente y que podamos escuchar y atender sus necesidades más sentidas, expresó el titular del Ejecutivo. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más información. Quien cumplía técnica y económicamente con todos los puntos, esto hay que dejarlo muy claro y además que las condiciones para el municipio fueran las idóneas en cuanto a seriedad de la empresa, pues escogió a la empresa Sola, una empresa que tiene 70 años en el mercado, que es líder en el mercado. ¡Gracias! Este sábado 16 de marzo, 5 de la tarde, en el pabellón Don Vasco. Adhiere ya tus boletos en la cueva de Chuto, boletia.com A partir del 15 de enero, busque el link y compre tus boletos pagando en tiendas OXO. Freestyle Motocross Extreme, en Morelia, no te lo pierdas. Un porcentaje de las entradas será donado a AMAN. La mejor publicidad la encuentras en Red 113. Anúnciate con nosotros al número 4433-187012. Red 113, la mejor opción para ti. Muchas gracias por continuar con nosotros. En esta ciudad de Morelia hubo una persecución y tiroteo donde la policía de Morelia con la policía de Michoacán rescataron a un trabajador de la empresa de Jugos Jumex que fue privado de la libertad. Hay dos detenidos. Dos sujetos fueron detenidos tras una persecución y balacera después de privar de la libertad a un chofer repartidor de la empresa de Jugos Jumex, mismo que fue rescatado sano y salvo en un operativo coordinado entre la policía de Michoacán, la policía de Morelia y el Agrupamiento de Seguridad Privada Tigre. Con relación al asunto, se pudo saber que la tarde del sábado pasado se reportó la privación de la libertad del empleado de la compañía antes referida, esto en el fraccionamiento Villas del Real localizado en las inmediaciones de la avenida Torreo Nuevo al norte de la ciudad de Morelia. De esta manera, se desató un intenso operativo y una persecución que se desarrolló por la zona de la Unidad Deportiva Bicentenario y el fraccionamiento Los Ángeles en la salida de Morelia a Salamanca. Los criminales hicieron detonaciones de arma de fuego en contra de los uniformados, pero afortunadamente no lograron lastimarlos. Al final, al verse acorralados, los malvivientes abandonaron una camioneta de Jumex en la que llevaban al trabajador afectado y este fue rescatado sano y salvo por los representantes de la ley. Los guardianes del orden hicieron diversos recorridos y entre las brechas y los lotes baldíos del citado fraccionamiento Los Ángeles localizaron a dos sujetos que trataban de ocultarse, los cuales están relacionados en el caso y fueron arrestados. También fue asegurado un coche Nissan Zuru de color gris con negro que fue usado por los zampones en el evento delictivo, detallaron mandos policíacos. Los imputados fueron puestos a disposición de la representación social para lo conducente. Estos se identificaron como José Manuel y José Luis. Un aparatoso accidente ocurrió en el municipio de Copándaro. Hay dos personas lesionadas. Una camioneta se estrelló contra la columna de concreto de un puente vehicular en la carretera Morelia-Salamanca en el municipio de Comadnaro de Galeana, lo cual dejó como resultado dos personas lesionadas. La unidad se describe como de color blanco con placas de guerrero HBV-93-1A, la cual quedó totalmente destrozada por la parte frontal, lo cual no permitió que se pudiera apreciar su marca. Trascendió que los heridos son David G. y Raúl H., cuyas edades no fueron reveladas por las autoridades policiales. Solo se supo que unos paramédicos los que analizaron los hospitales Victoria y Star Médica localizados en la ciudad de Morelia. Oficiales de Copánaro participaron en labores de auxilio y patrulleros de vialidad efectuaron el correspondiente peritaje de los hechos. Informo para Red 113, Javier Magaña. En Tarímbaro, un motociclista derrapó en su unidad y a consecuencia del accidente perdió la vida. La noche del sábado pasado, un hombre falleció tras el derrape de su motocicleta en el camino que va de la cabecera municipal de Tarímbaro hacia la comunidad Cañada del Herrero. Fuentes policíacas y de rescate informaron que la tragedia sucedió frente a la desviación al Panteón Nuevo y en las cercanías a la población de El Puesto. El afectado había caído a un desnivel localizado a la orilla de la carpeta asfáltica. Dicha persona fue identificada como Juan de 53 años de edad quien era vecino de la población del Garbanzo en la demarcación de Tarímbaro. El motociclo en el que viajaba el ahora ausiso es uno de la marca itálica de color amarillo con placas de esta entidad federativa. Sobre la carretera Morelia-Salamanca en el municipio de Tarímbaro un motociclista quedó lesionado al ser embestido por un automotor. Un ciclista quedó malherido al ser arrollado por un vehículo en la carretera Morelia-Salamanca dentro del municipio de Tarímbaro. El accidente sucedió frente a la comunidad de San José de la Trinidad justo debajo de un puente peatonal según trascendió en la cobertura noticiosa. Se logró conocer que el pedalista es Oscar de 28 años de edad quien sufrió varias contusiones y habría quedado inconsciente en el asfalto. Rápidamente unas personas así como oficiales de la policía Tarímbaro abanderaron el incidente para evitar que otros automotores arrollaran al afectado. Luego llegaron unos paramédicos locales mismos que canalizaron al paciente hasta un hospital ubicado en la ciudad de Morelia donde los doctores lo atendieron. Finalmente se conoció que el pedalista no usa casco ni chaleco reflejante y tampoco su bicicleta tenía luces de seguridad. Del vehículo implicado en los hechos se ignoran las características pues continuó su trayectoria tras el impacto. Informo arrojó gasolina a una camioneta para quemarla y el fuego alcanzó a dos vehículos más. A raíz del incendio los tres automotores acabaron totalmente calcinados. Esto fue el domingo anterior en la avenida Ejército Mexicano a la altura del centro nocturno Bucaneros en la ciudad de Lázaro Cárdenas. Unos testigos afirmaron ante la policía que un individuo usó gasolina para incendiar una camioneta la unidad una tipo curier acabó completamente dañada y las llamas también quemaron una camioneta van y un automóvil Pointer. Ahora las autoridades ministeriales indagan el asunto. También en Lázaro Cárdenas la policía logró frustrar el plagio de un ciudadano. Un par de jóvenes víctimas de rapto por parte de un grupo armado fueron rescatadas por elementos de la policía municipal en Lázaro Cárdenas en coordinación con la policía de Michoacán. Fuentes allegadas al caso señalan que una llamada anónima al sistema de emergencias 089 alertó a los oficiales sobre la privación de libertad de dos jóvenes en el tronque de las Adelitas donde unos sujetos los subieron a un tráiler. Los uniformados hicieron un dispositivo mediante el cual interceptaron un tráiler de la marca Kenworth color blanco con rojo el cual iba cargado con alambrón donde viajaban tres sujetos armados quienes tenían amagados a dos muchachos de 28 y 26 años de edad como consecuencias aseguró a los presuntos captores para ponernos a disposición de las autoridades investigadoras y liberaron a las víctimas informo para Red 113 Javier Magaña El locutor Reinaldo López fue asesinado a balazos en un ataque en el que además resultó lesionado de gravedad el expresentador de noticias deportivas en Televisa Carlos Cota en el municipio de Hermosillo, Sonora El primer reporte presentado por la Fiscalía General de Justicia del Estado señaló que la agresión armada a los comunicadores ocurrió cuando ambos viajaban en un automóvil Chevrolet Spark color gris de modelo reciente que iba en dirección de oriente a poniente sobre el boulevard Cerna a la altura de la calle California cerca de Galerías Mall Dicho coche fue alcanzado al menos por 35 ojivas de calibre 40 milímetros 38 super y 7.62x39 Asimismo existe un video que circula en redes sociales donde se observa que la agresión duró alrededor de 30 segundos y algunos de los impactos de bala se fueron contra la tierra en ese sector El sobreviviente del ataque fue llevado al área de cirugías del hospital Cima donde ingresó al quirófano dado que de acuerdo con las autoridades recibió múltiples disparos Las primeras investigaciones realizadas por las autoridades señalan que no se trató de un ataque al ejercicio de la libertad de expresión puesto que una de las líneas de investigación apunta a que pudiera estar relacionado a actividades ilícitas de personas cercanas a los agredidos Actualmente Reinaldo López y Carlos Cota ambos de 42 años de edad quienes eran compadres desde hace varios años producían el programa Motores del Desierto que se transmitía en la televisora oficial Telemax Televisa Sonora que fue previo empleador de Carlos Cota envió su apoyo a la familia a través de un comunicado oficial Amigos esa ha sido la información más relevante del día de hoy nosotros como siempre les agradecemos el favor de la sintonía y también les recordamos que sigan a Red 113 en todas sus plataformas Así es Conrado justamente pueden hacerlo a través de todas nuestras redes sociales directo en nuestro portal no quisiera despedirnos sin antes desearle a todo el auditorio que tengan un excelente inicio de semana ya estamos a mediados de febrero el tiempo se va de volada tengan mucho cuidado con la onda de calor que se presume va a comenzar a partir ya de estos días manténgase hidratado y sobre todo mucho cuidado con los pequeños y con la gente de edad avanzada hay que estar muy pendientes de ellos para evitar un golpe de calor cualquier emergencia que tengan inmediato a 911 o bien al centro de salud la clínica más cercana para evitar cualquier desgracia que agarren la onda para que no nos agarren la onda de calor así es bueno amigos muchísimas gracias por sintonizarnos que tengan todos una excelente noche ¡Gracias!